Hola niños, hola mamitas, si se perdieron la actividad de la clase de Zoom del día de hoy con el rompecabezas, a continuación se las voy a indicar. Los niños tienen que tener en la mesa la imagen donde sale el león y el cocodrilo y a su vez tienen que tener las imágenes enumeradas del cocodrilo y los recortes también del león. El acompañante o el adulto que está al lado del niño deberá elegir un número al azar y se lo va a indicar al niño, ya sea del león o del cocodrilo, el niño va a sacar el número y lo van a pegar en la parte contraria, quiere decir que si el adulto me dijo número 4 del león, lo voy a pegar en el número 4 del cocodrilo y de esa manera me va a quedar un animalito muy divertido. A ver, lo voy a hacer y ustedes háganlo en casa. Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna. Miren cómo quedó mi trabajo, qué divertido quedó el cocodrilo y el león se cambiaron de personaje. A ver cómo queda el de ustedes. Yo no lo pegué, ustedes si quieren lo pueden pegar después que hayan jugado muchas veces y haciendo las indicaciones. Ya nos vemos. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén. Chao, que estén. Y ya está.